¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Bienvenidos a una nueva edición de Sports en Directo. Hoy para hablar de la noticia del día y es la separación del Real Madrid y Karim Benzema, el delantero francés. Anunció junto al club en un comunicado que a partir de esta temporada ya se termina el vínculo con el Real Madrid. Una situación que ya se venía reportando, se venían generando muchos rumores. Entonces extraña ahora la situación porque Karim Benzema había desmentido de cierta forma las cosas que estaban saliendo en internet, como él lo llamaba. Pero hoy lo termina confirmando el Real Madrid un día después de haber anunciado las salidas de Asensio, de Mariano y de Hazard, que por supuesto tuvieron un papel mucho menos importante en la cantidad de títulos que ha logrado el Real Madrid en los últimos años. Karim Benzema llegó muy joven en el Real Madrid y llegó a un equipo plagado de estrellas y estuvo por muchos años a las sombras, si se puede decir, de Cristiano Ronaldo, aunque creo que siempre fueron muy buenos complementos uno del otro. Karim Benzema formó parte también de esa BBC histórica para el Real Madrid, que luchó ante la MSN del Barça en uno de los mejores tiempos que ha vivido la Liga o a lo largo de su historia. Aquellos duelos más allá del Cristiano Messi, el tener a Gardel, a Karim Benzema, a Luis Suárez y a Neymar, también aportando a una de las mejores épocas que creo que ha vivido la Liga, o por lo menos yo que tengo años, décadas ya viendo la Liga, pues la veía desde niño. Uno de los mejores momentos que ha tenido esta Liga, que la llevó a ser en algún momento la mejor Liga del mundo, quizás para algunos, y que bueno, ahora por supuesto ha ido decayendo, está por detrás de la Premier League, muchos dicen que incluso por detrás de la Serie A en algunos aspectos, y bueno, eso ya entra dentro de otro debate. Pero más allá de todo esto, la despedida de Karim Benzema del Real Madrid es un golpe interesante, un golpe fuerte para el Real Madrid, varios, es más yo diría, estas dos últimas Champions que ha conseguido el Real Madrid, incluso el haber llegado a dos semifinales también en los últimos cuatro años, en las que no llegaron a la final, perdiendo ante el Chelsea, ante el Manchester City respectivamente en esos años, fueron en gran parte gracias, por supuesto, Vinicius, Modric, se puede hablar de Kroos, de Valverde, personajes de reparto, pero en gran parte fue por lo que hacía Karim Benzema, con la cantidad de goles importantes en los momentos en los que lo hacía, incluso, no siempre haciendo goles, sino siendo parte del eje fundamental del ataque del Real Madrid, y por supuesto Thibaut Courtois en el arco. Se le va al Real Madrid el delantero centro, y además en un momento en el que no pudieron conseguir nunca un recambio, un delantero que fuese ese relevo. El uruguayo tuvo sus momentos, Álvaro, pero no se le ha dado continuidad, y veremos ahora si va a ser una oportunidad para el Real Madrid, aunque yo creo, por supuesto, que van a ir por los mejores delanteros que hayan disponibles en el mercado. Muy interesante para mí esta situación con el Real Madrid, porque ni Mariano, ni Jovic, ni una gran cantidad de delanteros que han sonado por ahí, parecieran que han estado a la altura, ¿no?, de lo que significa ser el delantero no del Real Madrid. Hay muchas opciones en el mercado. Firmino sería uno interesante para ser uno de los delanteros. El Real Madrid, ojo, cuidado, y sale a buscar uno, dos o hasta tres delanteros, porque la realidad es que la salida de Hazard, la salida de Asensio, te deja, y bueno, Mariano en menor medida, pero todos eran parte de las opciones que tenía Ancelote en el ataque, aunque realmente ninguno era muy frecuente. Realmente Marcos Asensio sería el único que realmente tenía cierta función dentro de la planificación de la temporada de Real Madrid para los próximos años, si es que iba a renovar. Mariano y Hazard estaban en dos situaciones totalmente distintas, pero este golpe de la salida de Karim Benzema es interesante. Lo comentaba junto a mi compañero Néstor Romero, que es seguidor del Real Madrid, que es un delantero que va a ser muy difícil de sustituir, ¿no?, porque no es solo los goles, es la cantidad de jugadas en las que el Real Madrid pasaba por Karim Benzema para terminar en una ocasión de gol, y creo que eso lo va a resentir el Real Madrid. Lo hemos visto, lo vimos en esta liga que acaba de ganar el Barça, muchos partidos en los que Karim Benzema no pudo estar y en los que estuvo, que se veía que no estaba al 100%, el Real Madrid sufría, sufría para generar ocasiones y sufría para poder ganar los partidos para mantenerse al ritmo en el que estaba el Barça en esta competición. En la Champions es otro animal diferente, Karim Benzema se resguardaba y podía estar para ciertos partidos, aunque lo vimos contra el Manchester City, sobre todo en el partido de vuelta, y pareció no estar en su mejor versión, como no estuvo el Real Madrid en general en su mejor momento para ese partido de vuelta contra el Manchester City, más allá de darle crédito, por supuesto, al conjunto inglés que estará disputando la final de la Champions este próximo fin de semana. Pero bueno, se cierra un ciclo con Karim Benzema en el Real Madrid, y vaya que ciclo, un ciclo histórico, una gran cantidad de goles, lo comentábamos también con un grupo de amigos, nada más un pichichi, pero es que le tocó coincidir con no solo Messi y Cristiano, sino también cuando no estuvieron ellos para competir por el goleador de la Liga Española, estuvo un Luis Suárez, que también está entre los mejores delanteros que ha tenido en la historia de la Liga, si no el mejor, el delantero 9 como tal, por supuesto sacando a Cristiano y a Messi, que están en otro grupo, y si no, le tocó este año Robert Lewandowski, que sí va a ganar el pichichi, con una cantidad de goles que no es tan impresionante, pero es que Karim Benzema realmente no estuvo del todo fino esta temporada, y bueno, el Real Madrid como tal no estuvo del todo fino, y el francés va a perder este pichichi contra Robert Lewandowski. Así que bueno, se despide Karim Benzema, extraña la manera en la que lo hace el Real Madrid, siempre se diferencian un poco con el Barça en este sentido, sobre todo cuando lo comparas ahora con Busquets y con Alba, ya en el pasado el propio Luis Suárez lo despidieron mal, a Messi lo despidieron terrible, a Rakicich también lo despidieron muy mal, pero en general a las estrellas, las leyendas de la institución, Xavi, Iniesta, Puyol, el propio Piqué esta temporada, se les ha despedido de una mejor manera, en el Real Madrid suele ser un poco más por la puerta de atrás de la salida, aunque va a haber un acto en el que se le pagarán sus respetos a Karim Benzema. Así que bueno, nada, estaremos comentando por supuesto, muy atentos a todo lo que tiene que ver con el fútbol internacional, y bueno, nos reencontramos pronto nuevamente por acá en Sports en Directo. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias.